Bueno, buenas tardes para todos. Un cordial saludo al doctor Iván, comisario de familia, al doctor Jorge Psicólogo, a la profe Rocío de la institución Casicazgo. Una buena tarde para todos y vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que va relacionado precisamente con la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. Comentar a la comunidad que no solamente tenemos sustancias psicoactivas ilegales, como ya las que distinguimos en alguna ocasión, sea la marihuana, sea el basurco, la cocaína, anfetaminas, todo lo que precisamente afecta al cuerpo o que es de manera ilegal en el país, sino también tener en cuenta que en Colombia tenemos sustancias o consumimos sustancias psicoactivas que son legales o sustancias psicoactivas de inicio. En este caso estamos hablando del tabaco en el cigarrillo, ya sea el cigarrillo común y corriente, como ahora también tenemos el tema del cigarrillo eléctrico, pues obviamente también nuestros jóvenes han entrado en este tema de consumir este tipo de sustancias que, aunque son legales, están generando aún más problemas de salud en el organismo, acá una de las personas, y también tenemos sustancias psicoactivas legales de inicio también como el alcohol o bebidas artesanales, o sea la chicha, sea el guarapo, sea el chirrinchi, todo este tipo de bebidas, pues también son sustancias que afectan al organismo en un momento dado, tanto físico como psicológico. Al igual que el alcohol, sea la cerveza, el aguardiente, whisky, el ron, todo este tipo de bebidas, pues aunque son legales, afectan el organismo. El hecho que sean legales no quiere decir que los menores de edad los puedan consumir, sino que nos fijamos en las etiquetas de todos estos productos, se hace la observación precisamente de la ley 30 de 1986, donde habla de la prohibición de consumo de estas bebidas o cigarrillo por parte de los menores de edad. Entonces es importante recalcar en este momento, especialmente a los pares de familia, que nosotros pues somos inicialmente los que intrusimos o incitamos o hacemos que nuestros niños y jóvenes pues empiecen a consumir las drogas de inicio, como es el alcohol y el cigarrillo. Nos encontramos a la hora de la celebración de un bautizo, de una primera comunión, de una confirmación, de un cumpleaños, donde pues curiosamente nosotros les decimos tómense la champañita que eso no le hace daño. Y resulta que ahí es donde empezamos a que nuestros niños les quede gustando la champañita y entonces ya después va a la nevera, tenemos alcohol allí, pues también la va a tener facilidad para adquirirla. Entonces hace que nosotros como pares de familia, pues seamos esas primeras personas que incitamos a nuestros hijos al tema del consumo de bebidas embriagantes, pues que también como les decía, son sustancias psicoactivas. Entonces pares de familia, nosotros tenemos que hacer muy bien la tarea. Si nosotros nos gusta fumar un cigarrillo, pues qué mejor hacerlo no en la casa, sino ya sea en la calle o sea en un sitio donde nuestros hijos no estén presenciando, como yo, como un cigarrillo. Porque precisamente a ellos les queda esa inquietud de saber a qué saben, que el humo que sale, ¿sí? Todo ese tipo de curiosidades, pues van a hacer a aquel niño, al momento que usted tenga un cigarrillo a la mano, o que lo deje, digamos, en la mesa del comedor, en el cuarto, algún sitio, o le genere esa curiosidad a los niños por querer probar. Y ahí es donde nosotros como pares de familia, más adelante, cuando nuestro niño ya está fumando cigarrillo o consumiendo alcohol, pues le hacemos una pregunta, ¿y usted de quién aprendió? ¿Quién le enseñó eso? Y resulta que nosotros como pares de familia somos los que inicialmente estamos incitando, lo llamo así, o lo estamos dando inicio a ese tipo de consumo de bebidas y de cigarrillo a nuestros niños. Pero pues eso no quiere decir que solamente tengamos este tipo de sustancias, sino también tenemos las sustancias psicoactivas ilegales, como las que ya hemos conocido, hemos escuchado en alguna ocasión, como es la marihuana, como es el bazuco, como son las afetaminas, la cocaína, la base de coca, todo este tipo de sustancias psicoactivas ilegales, que también generan algún daño en el organismo, que generan precisamente tanto físico como psicológico, y que de una u otra manera, estas personas que se dedican a la venta, a la comercialización de estas sustancias, hacen que nuestros niños caigan en este tipo de sustancias. ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde vamos a encontrar que ese comercio se propague, se amplíe? Lo vamos a encontrar precisamente en las instituciones educativas, cuando nuestros niños entran o salen del colegio, en espacios públicos o en escenarios deportivos, donde están precisamente nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante que tengamos en cuenta que tiene que haber una buena comunicación en el hogar y que a pesar de todo lo que se pueda presenciar en el entorno escolar y también en la sociedad donde estemos conviviendo, sea el barrio, sea la vereda, pues se logre como comunidad y como padres de familia, poder atacar ese frajero con una denuncia fortuna. Todo ese tipo de situaciones van a generar a que nuestros niños con los consuman sustancias psicoactivas ilegales, que es lo más difícil, digámoslo entre comillas, para que los niños lo puedan conseguir por el tema del dinero, pues es donde se va a empezar el tema del hurto en las casas. Entonces empiezan los niños a llevarse las moneditas que quedaron del almuerzo, a llevar la plancha, porque no alcanzo a destacar de la plancha, a bandera grabadora y ya no se empieza a agrandar el problema a nivel interno del hogar. Tanto así, pues que ya más adelante los padres de familia, ¿qué dicen? No pude más con mi hijo, me quedo grande, tome estado, usted atienda a mi hijo, hablamos del estado, sea comisaría de familia, sea policía nacional, sea instituciones educativas, tome estado, mire usted a ver qué hace conmigo porque yo no pude, me quedo grande mi hijo. Y de eso no se trata, eso se trata especialmente de que trabajemos articuladamente en todas las instituciones con ustedes como familia y sociedad, pues para precisamente que nuestros niños y jóvenes no caigan en este tema de consumo de sustancias. Después de esta manera quiero darle paso a las instituciones educativas, la profe Claudia, buenas tardes, la profe Rocío, buenas tardes, en el tema de proyección de sustancias educativas, que también sé que desde los colegios vienen trabajando en este tema y con los que también buscamos articular el trabajo entre las instituciones. Bueno, para la institución educativa rural departamental Cacicazgo, estamos trabajando todo con respecto al proyecto de vida, obviamente hacia la parte del cuidado sano de su salud, buscando como estrategias para que los chicos vean que es muy importante cuidar su salud en la medida del tiempo. El problema de la parte de estas drogas ilícitas lo que pasa es que están muy a la mano de nuestros jóvenes, hay gente que se las suministra pues gratuitamente las primeras dosis y pues el chico de pronto por estar a la moda, por estar con el grupo de compañeros comienzan a explorar estas sustancias. Obviamente la falta de descomposición familiar y de apoyo dentro del hogar hace que ellos busquen alternativas en el consumo de estas sustancias. Entonces para la institución es muy difícil porque ellos siempre ocultan estos procesos, ellos saben que es como un delito y nunca quieren pues darlo a conocer a las personas que podemos darles como una orientación hacia ese proceso que están viviendo. Entonces ya cuando uno se da cuenta, la situación estaba ya avanzada y pues ya es un poquito más difícil hacer ese proceso a través de los padres de familia y las remisiones pues respectivas al centro de salud pues para que nos busquemos ese apoyo. Eso cuando el chico está consumiendo propiamente ya que se sabe que la persona que vende o trafica esto pues ya se considera un delito, ya eso se toma desde otra perspectiva. Buenas tardes para todos. Buenas tardes profes y señora, le alcanzamos a escuchar pero un poquito ojito. Vale, voy a intentar hablar más duro, qué pena, buenas tardes. Bueno, para la institución educativa González Jiménez de Quesada desde el preescolar y la primaria se lleva a cabo el programa Leones Educando que busca generar diferentes estrategias de prevención en torno a las diferentes problemáticas que suceden a lo largo del desarrollo de los estudiantes, bien sea en preescolar, primaria y bachillerato. Entonces pues se lleva a cabo este programa, también se maneja a través del mismo el proyecto de vida y buscamos digamos que la prevención y el trabajo también conjunto con las familias para evitar que estas situaciones se presenten. Sin embargo pues no estamos exentos de que se hayan presentado situaciones y es importante pues reconocer que la mayoría de veces los adultos no nos damos cuenta de la situación en que puede estar inmerso nuestro hijo o hija. Entonces para esto es importante como pues yo tengo como unas señales de cómo reconocer, como para los papás, de cómo podrían ellos reconocer que su hijo pudiese estar en una situación de consumo. Entonces se presenta generalmente un cambio en las rutinas habituales que los chicos tienen. Por ejemplo, que les gustaba practicar determinado deporte o de la actividad cultural y de pronto dejan de hacerlo. O que tenían una rutina, unos horarios establecidos en casa con unas rutinas definidas donde la hora en que se iba a acostar era a las 9 de la noche y esas horas comienzan a variar con el paso de los días. Entonces ya luego vemos que de pronto hay cambios en los hábitos de sueño, que duermen más o duermen menos, que comen más o comen menos. Estos son signos de cambios de rutinas que nos pueden alertar hacia una posible problemática que se pueda estar presentando con nuestros hijos. Y las menciono porque los papás muchas veces cuando suceden estas situaciones de consumo, pues los papás nos negamos a aceptar que nuestro hijo pueda estar inmerso en alguna de estas situaciones. Y pues es importante estar vigilantes porque pues en este momento la oferta que ellos tienen desde diferentes ámbitos es muy amplia. Y nosotros como adultos no alcanzamos a estar todo el tiempo pendientes o supervisando todas esas actividades. Sería lo ideal, pero hay espacios en que ya los jóvenes son un poco más autónomos y se desenvuelven de una manera más independiente que los padres no están al pendiente todo el tiempo de sus hijos y allí se pueden generar situaciones de riesgo para ellos como esta que es el consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hay cambios, por ejemplo, también en los círculos de amistades, pues que habitualmente los vemos con un grupo de chicos o un grupo de chicas que son amigos y de pronto el joven o la jovencita cambia su grupo de amigos y tiene otros muy diferentes que nosotros como papás conocíamos. Esos cambios también son importantes. cambios en el aspecto físico, por ejemplo, la presentación personal, los cambios en cuanto a su forma de comportamiento frente a los demás, frente a los mismos padres, sus hermanos, incluso la misma forma de vestir. A veces hay cambios en el comportamiento mucho más fuertes como son la agresividad que comienza a presentarse de diferentes maneras como las formas de responder ante las situaciones que se presentan en casa o ante las dificultades que se presentan o a los llamados de atención. A veces hay comportamientos agresivos motivados por estas situaciones o no. A veces viven de mal genio y no se sabe por qué es. Entonces es importante que contemplen toda esa serie de cambios para estar afectándolos y que pues si se están presentando esos cambios, pues es importante pedir ayuda. Necesitamos como empezar a comprender que la necesidad de solicitar una colaboración adicional en nuestra casa, en nuestra familia o a nivel personal, no es un problema, no es una dificultad, puede estar mal. Por ejemplo, el asistir a una consulta, a una consulta médica, a una consulta, bueno, de diferentes especialidades que observan la salud mental para situaciones como estas que a veces no sabemos cómo manejar, pues es necesario ver la necesidad de esa colón que nos puede servir para abrir los ojos un poco y para ver qué camino tomar frente a las diferentes dificultades que se están presentando en las familias. Desde las instituciones educativas estamos prestos a escucharlos siempre, frente a todo tipo de situaciones y pues en estas mucho más. Entonces los padres pueden solicitarnos colaboración, muchas veces se sale de nuestras manos, entonces también necesitamos pedir ayuda adicional a veces con comisaría de familia, al servicio de salud, todo depende de la situación que se esté presentando. Pero es importante reconocer que una ayuda adicional nos puede venir muy bien para intentar solucionar las dificultades que se están presentando en la casa. Sí, profe, tienes razón y pues antes de darle paso a comisaría de familia, me gustaría compartirles algo importante que va relacionado pues con el tema del consumo, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, pero pues yo qué voy a saber a consumir, yo no soy un consumidor, yo no soy alcohólico, yo sí, pero aquí vamos a observar precisamente en esta pantalla que nos menciona estos tipos de consumo. Estamos hablando de un consumo experimental, digamos prácticamente por el que iniciamos la mayoría de personas se ha consumido alcohol, cigarrillo, u otras sustancias, que lo que él solo busca es probar qué se puede sentir, pero entonces ahí es donde empieza a escalar el tipo de consumo. Ya pasamos a un tipo de consumo recreacional, que es la persona que consume en ocasiones esporádicas como reuniones sociales o familiares, lo que mencionaba anteriormente, el cumpleaños del bautizo, la primera comunión, y ya posiblemente pues va subiendo ese tipo de consumo a circunstancial, buscar un escape a situaciones adversas, como es el duelo, si entonces pues falleció el papá, falleció la mamá, algún familiar, y qué hacemos para la tienda, la última, ¿cierto? Allí a desahogarnos de todo ese tipo de situaciones, o ruptura matrimonial, ¿cierto? Ustedes le sumamos el tema del despecho, a eso le mezclamos precisamente la música que a diario se escucha en emisoras y en todas partes, que ayudan aún más a que la persona consuma ese alcohol o otro tipo de sustancias, y pasamos al tema del consumo habitual, que ya la persona que realiza la actividad consume la sustancia psicoactiva una o más veces por semana, ¿para qué? Pues para mantener ese estado de ánimo, evitando que, pues evitar el malestar físico y o mental, ¿sí? Entonces, uy, pero esta semana no he tomado, sino solamente el lunes, ¿no? Hoy es miércoles toca la siguiente, porque entonces no puedo estar en mis cinco sentidos, ¿no? Que lo que uno escucha por generar en la comunidad. Y tenemos el tipo de consumo, ya que es una persona adicta, que es la necesidad permanente y compulsiva de mantener esa satisfacción psicológica, que ya aplica el doctor Jorge nos ayuda con ese tema, y física que produce el consumo. Estas personas, pues ya están dispuestas a imprimir la ley con tal de satisfacer su necesidad, lo que mencionabas. La persona que ya consume sustancias psicoactivas, como marihuana, bazuco, cocaína, o todo este tipo de sitios de drogas ilegales, pues ya va a tener la necesidad de querer consumir las comas y tendrá que infringir la ley. ¿Y dónde empieza? Pues empieza en el hogar y ya empieza a afectar también a su comunidad, en el barrio donde vivan la vereda, y pues ya va a afectar prácticamente a todas las personas. Entonces, pues de esta manera quiero darle paso, doctor Iván, ¿está bien? Para continuar con el tema. Un cordial saludo a la profe María Rosy, a la profe Claudia, al intendente y a Jorge, que es el psicólogo de la comisaría de familia. Pues creo que el consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, pues es un problema que nos aqueja como sociedad, que efectivamente puede generar un gran daño a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y si observamos que nosotros como padres no cumplimos con las obligaciones de responsabilidad parental, la cual está descrita en el código de infancia y adolescencia, pues estamos incumpliendo un deber legal de instruir y llevar a nuestros hijos por las mejores sendas. Hay veces, y lastimosamente nosotros dentro de la cultura de nuestro país, se observa que hay progenitores que le dan la espuma de la cerveza a los niños. Esa es una situación gravosa, es una situación que pone en vulneración al menor. Por tanto, pues nosotros dentro de la lógica que debe concurrir como responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes, efectivamente no debemos dar cabida a esas prácticas, porque pues empezamos con el alcohol, con una cerveza, luego empezamos con un cigarrillo de manera experimental, pero ya después resultamos como adictos. La ruta nos indica que si hay niños, niñas y adolescentes bajo la condición de una enfermedad, porque pues el consumo de sustancias ilegales y ilícitas puede afectar la salud, por tanto se tiene que llevar a las instituciones de salud. Ahora bien, si nosotros observamos de parte de la Comisaría de Familia el incumplimiento de los progenitores en relación a que el menor se encuentre obviamente atendido por el sistema de salud, pues nosotros tendremos que abrir, como ya lo conocen ustedes, el proceso de restablecimiento de derechos. En principio es la responsabilidad de los padres de llevar al menor a un tratamiento. Si es ineptitud de parte de los progenitores, pues él tendrá que observar si existe una violencia intrafamiliar por la omisión de ejecutar una acción y un deber que tienen como padres. Ahora bien, si nosotros encontramos y abrimos este proceso, pues solicitaremos ante el ICBF un cupo a una institución especializada. Pero, vuelvo y lo repito, papás, mamás, hay veces la solución está en nuestras casas. ¿Cuál es? Dar reglas, dar amor, pero sobre todo buscar soluciones pacíficas, llevarlas por la senda de la responsabilidad. Jorge, desde la perspectiva del área de la psicología, el daño psicológico frente a una adicción respecto de las sustancias psicoactivas, ¿cuál es su perspectiva? Muy buenas tardes para todos, compañeros que se encuentran acá presentes y comunidad en general. Bueno, pues inicialmente me gustaría resaltar el tema de lo que son las sustancias psicoactivas legales y psicoactivas ilegales. Pues es necesario resaltar de que estos tipos de sustancias generan una alteración en el sistema nervioso central. Entonces, por lo cual, vemos de que nuestra percepción y sensopercepción se va a ver alterada. Entonces, vemos de que esto es una de las consecuencias que se presentan por el consumo de este tipo de sustancias. Sean legales o sean ilegales, ambas generan este tipo de causas en el cuerpo humano. Entonces, sí es importante resaltar esa parte. También es importante resaltar la parte del consumo social, que es algo que se está dando mucho hoy en día, de que las personas están entrando a consumir porque sus compañeros consumen, entonces ellos no quieren sentirse excluidos y por eso están presentando este consumo. ¿Cuál es el tema con el consumo? El consumo experimental, bueno, se presenta en muy rara ocasión, pero nuestro cuerpo va generando tolerancia. Entonces, eso sucede con tanto con sustancias psicoactivas legales o como las ilegales. Nuestro cuerpo se va acostumbrando y cada vez es más la dosis que nosotros vamos a necesitar. O sea, también hacemos un ejemplo, si primero se emborrachaba con tres, cuatro cervezas, va a ir aumentando, va generando la tolerancia y ya para la próxima van a ser ocho, nueve, diez. También lo mismo sucede con las sustancias ilegales. Si primero fumaba marihuana en cierta cantidad, va a ir aumentando y cada vez la cantidad va a ser mayor. Muchas veces nosotros escuchamos de que las personas justifican su consumo, pero realmente es necesario ser conscientes de las cosas y que esto no es algo de justificar. Es algo de que nosotros como padres tenemos que siempre dar el ejemplo, siempre pensar en el futuro de nuestros hijos, porque ¿a quién le gustaría ver a su hijo borracho? A su hijo consumiendo alcohol. Entonces nosotros no debemos de darles ejemplos. Nuestros deben ser unas situaciones muy apartadas, como lo mencionaban anteriormente, no podemos mezclar las cosas. No podemos ver de que el niño sepa de que el papá llega todos los fines de semana borracho, de que el papá se fuma cuantos cigarrillos al día, de que el papá está consumiendo sustancias porque no es el ejemplo. Entonces sí es importante resaltar esa parte, de que nosotros debemos de ser muy conscientes con lo que estamos haciendo, ser adicional a eso. También nosotros debemos de fortalecer tanto la confianza dentro del núcleo familiar con el fin de poder identificar esos cambios que nos mencionaban anteriormente. Es importante eso porque si nosotros no estamos en contacto con nuestros hijos y nosotros solamente nos dedicamos al trabajo y al trabajo y no vemos qué es lo que está pasando con ellos, pues no vamos a notar esos cambios. Entonces sí es importante que se fortalezca la comunicación, de que se vea muy adecuada entre esto. Adicional a eso, también enseñar a nuestros hijos a decir no. Muchas veces nosotros no lo fortalecemos este aspecto. Entonces sí es importante que se tenga propiedad en esto y que el tema de la sustancia psicoactiva es una realidad que está en nuestro país y Suezca no es ajeno a esto. Porque en Suezca se presenta tanto consumo de alcohol como el consumo de sustancias. Entonces sí es importante que nosotros revisemos esa parte. La problemática está. Entonces nosotros como padres debemos de tomar la iniciativa y comentarles la situación, qué es las cosas negativas que tiene esto y a las cosas perjudiciales que nos puede llevar el consumo de sustancias tanto ilegales como legales. Entonces yo creo que es importante esto y la invitación para toda la comunidad de Suezca es a que pensemos, a que generemos reflexión. Cada cosa tiene su lugar y nosotros no podemos mezclar las cosas. Y la crianza de nuestros hijos no puede estar mezclada con lo que es el consumo de sustancias psicoactivas ni sustancias legales. Nosotros no podemos llevar a nuestros hijos a que nos acompañen a la tienda donde van a tomar tantas cervezas y vamos a estar en un ambiente con puras personas que están consumiendo alcohol. Porque bien se sabe que el alcohol también altera el sistema nervioso y son muchas las consecuencias. Y vemos de que muchas de las riñas que se presentan son bajo el consumo de esta sustancia y de otras sustancias. Pero entonces sí es importante que nosotros sepamos diferenciar, sepamos pensar y proyectar el futuro de nuestros hijos en un camino muy adecuado y mantenerlos alejados de todo este flagelo que son las sustancias psicoactivas. De parte de Comisaría de Familia nosotros siempre estamos pendientes, estábamos realizando pues campañas, también realizamos registros en compañía de policía de infancia y adolescencia en las instituciones educativas con el fin de poder revisar qué tantos son los casos que se están presentando. Actualmente por el tema de la pandemia pues esto ha cesado un poco, entonces no hemos podido realizar estas actividades, pero de igual forma la idea es nosotros seguir continuando, reforzar este aspecto y siempre, siempre pensar en nuestros niños, niñas y adolescentes reduciendo el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales y generando un consumo responsable cuando se presenten estas sustancias legales dentro de la sociedad y dentro del entorno de nuestros estudiantes. Gracias doctor Jorge. Bueno pues yo quiero de pronto como ya como voy cerrando el tema, mostrarles a ustedes precisamente algo importante para padres de familia, sobre todo nuestros niños, nuestros adolescentes, que va relacionado con el tema de poder, cómo prevenir el tema de las adicciones en nuestros menores, principalmente el de consumo sustancias psicoactivas legales e ilegales. Pues acá nos dice que intentar pasar el mayor tiempo posible acompañar a nuestros hijos, pero que estamos viendo en nuestra comunidad, pues que el día que descansamos, sea el trabajo de las dobles, sea el empleo que estemos haciendo, pues ¿qué hacemos para la tienda? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a hacer otras actividades y dejamos a nuestra familia en la casa. Todos, entonces vamos a tener nuestros niños prácticamente no contar con alguien que le sirva de apoyo. Importante mencionar y hablar constantemente con nuestro hijo, hablar pues de temas de interés que sea para los dos, y principalmente si estaría en su adolescencia. Nos menciona precisamente conocer a sus amigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Ahora en esta época de pandemia, con nuestros hijos, han aumentado su cantidad de amigos a través de las redes sociales, principalmente por el Facebook, y muchas veces nosotros como padres ni sabemos quiénes son las personas que nos están hablando. Los lugares que frecuentan nuestros hijos, de vez en cuando es bueno que nosotros acudamos, o echamos como dice uno popularmente un vistazo, en qué parte puede estar, si están en la cancha, si están en la vía pública, o que se encuentran haciendo en el momento. Fomentar precisamente la realización de actividades deportivas o artísticas. En el municipio de Sosca están las escuelas de formación, que precisamente buscan que nuestros niños y adolescentes participen de estas escuelas, y obviamente hacer una buena utilización del tiempo libre. No consumir alcohol o cigarrillo frente a nuestros hijos, ya lo habíamos hablado anteriormente, porque pues con qué ejemplo, con qué autoridad, yo le voy a decir a mi hijo como a mi hija, cuando tenga 12, 13, 14, 15 años, no se fuma ese cigarrillo, no se tome esa cerveza, si prácticamente ella como padre o madre de familia, no le sirve dar del mejor ejemplo. Establecer normas y reglas claras, ya lo decía la profe Claudia, en horarios y deberes. Ser constante en este tema, no es que hoy sí tiende la cama, mañana le dio pereza en una tienda, mañana no lave las losas, mejor yo. Entonces no, hay ideas que hayamos precisamente unas reglas claras de juego. Intentar saber qué tipo de música escucha, y el mensaje que le está transmitiendo. Si nos ponemos a escuchar detenidamente la letra, de muchas de las canciones que a diario escuchamos en una emisora, o a través de plataformas digitales, pues vemos que mucho mensaje no es nada agradable, o no deja algo bueno en nuestros niños, en nuestros jóvenes, incluso en nosotros los adultos. Solicitar información sobre el comportamiento de nuestros tíos, adultos, como los docentes, o cuidadores. En esta ocasión, los padres de familia pueden seguir averiguando con sus docentes, si el niño, la niña, el joven, está entregando las guías. Si entregó las guías, pues cómo le puede decir a desarrollo bien, que hay que corregir, que es fundamental, y es el apoyo que también necesitan los maestros, en este momento, de los padres de familia, que sean esa persona de apoyo para los niños, en el desarrollo de las guías. Igualmente, buscar información sobre el tema, y educarlos sobre la autonomía, es fundamental ese tema, no les haga todo, padres de familia, no les hagamos todo a nuestros niños, porque precisamente, ahí es donde creamos, como si no, popularmente, zánganos. ¿Por qué? Porque no los dejamos que lave a losas, no los dejamos que barran, no los dejamos que tienen su cama, no dejamos que ellos ayuden en el hogar, en los oficios que son importantes, en la formación de ellos, que les va a generar, esa responsabilidad, esa disciplina, para cuando ellos, día tras día, pues vayan creciendo. Y pues también comentarles, a ustedes comunidad, y asistentes a esta actividad, pues la Policía Nacional, la semana anterior, realizó allanamientos, en el municipio de Sesquilay de Suesca, logrando la captura, de ocho personas, precisamente dedicadas, al tráfico, fabricación y importe, de superpacientes. Estas personas, fueron puestas a disposición, de la autoridad competente, por el delito de concierto, para denigir, y tráfico, por fabricación y importe, de superpacientes. En este momento, gozan, obviamente, de un establecimiento, carcelario, y de estación de policía, donde se está pasando, el servicio, para estas personas, y la idea es continuar, en esta tarea, no quiere decir, que con la captura, de estas personas, se va a disminuir, el consumo, o tráfico, porque, porque esto es como un cáncer, se quitó de una parte, y nos salió en otra parte, del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, como padres de familia, tenemos que fortalecer, la unión familiar, fortalecer el diálogo, en la familia, pero el diálogo, en el tono, normal de voz, no el diálogo, que, uno escucha en la familia, es que el que más, hable más duro, la persona, que le pueda poner palabras, o veces, o groserías, a la conversación, y ahí quedó, prácticamente el diálogo. Entonces, fundamental, padres de familia, comunidad general, es que continuemos trabajando, en este tema, de producción, de consumo de sustancias. Yo creo que, finalizamos al momento, no sé si, de pronto hay algún otro, de parte de las instituciones educativas, o de comisaría de familia, o damos por terminada la actividad. Yo sí quisiera recalcar, en lo que usted, yo sí quisiera recalcar, en lo que usted nos mencionaba, y es la importancia, de los deberes, y obligaciones. Nosotros, como padres, estamos obligados, a imponer, obligaciones, y normas, en la casa. Las normas, son vitales, para que ellos, los hijos, sepan, de qué manera actuar. En la sociedad, siempre vamos a encontrar normas, y la primera, la primera institución, pues es la familia, desde allí, aprendemos a cumplirlas, y la corresponsabilidad, en cuanto a las tareas del hogar, es fundamental. Muchos padres creen que hacen, les hacen un bien, al dejarlos, que los hijos, no se encarguen, de las tareas del hogar, y esto, por el contrario, es perjudicial, porque no los enseña, a ser autónomos, independientes, y colaborar, con sus propios hábitos, de vida saludable. Entonces, me parece fundamental, recalcarles, en esta cuestión, y que los padres entiendan, que son los primeros, encargados, de supervisar, y acompañar, el desarrollo de sus hijos. Y allí estamos nosotros, también, para colaborar, pero el trabajo, que ellos tienen, desde casa, es fundamental, para los seres, que estamos formando. Inculcar, en la toma de decisiones, también es súper importante, no queriendo decir, si el chico, tenía que, lavar la losa, y tomó la decisión, de no lavarla, ese es el, respeto, por la toma de decisiones, no. De eso no se trata, es, es mostrarles, las diferentes alternativas, que nos ofrece la vida, para que ellos puedan decidir, de manera consciente, cuál camino tomar, cuál decisión tomar, frente a las diferentes, circunstancias, que se les presenta, en la vida. Esta, es una situación de riesgo, que se les puede presentar, en cualquier momento. Como nos decía el intendente, grupos de personas, ajenas, de pronto al municipio, rondan a los muchachos, o a las jovencitas, intentando incitarlos, al consumo, y allí es donde tenemos, que estar pendientes, como padres de familia, y reconer, pues todos esos hábitos, que les hemos inculcado, y que a veces cambian, y que nos pueden dar señales, de que algo, puede estar ocurriendo. Bueno, para mis padres, de familia, en general, a la comunidad de Suezka, yo invito, a todas las familias, a estar, en un continuo diálogo, con sus hijos, estar muy alerta, a los cambios, que presenten sus hijos, tener normas, y acuerdos, claros con ellos, respetarlos, respetarlos, siempre hablar, buscar charlas, con ellos, sobre el tema, del consumo, y sobre todo, y lo más importante, es dar un ejemplo, ¿no? El buen ejemplo, en familia, el buen ejemplo, de todos, pues eso es lo que uno, le transmite, a los niños, y niñas, y adolescentes, del municipio. De parte, de la comisaría, de familia, pues agradecerle, a las instituciones educativas, del municipio de Suezka, Policía de Infancia, porque estamos ejerciendo, una acción, que creo que, no se había realizado, anteriormente, pero que permite, reforzar temas, que son de bastante interés, para nuestros niños, niñas y adolescentes, y así mismo, para nuestra comunidad, en general, del municipio de Suezka, la comisaría de familia, pues es una institución amiga, de parte de ustedes, como instituciones educativas, y de la policía de infancia, y de la adolescencia, en donde, pues obviamente, propugnamos estos temas, en relación a la prevención, en favor de nuestra comunidad, gracias profesor. Bueno, gracias, ya lo decía el doctor Iván, un agradecimiento muy especial, a las instituciones educativas, por este espacio, que nos podemos encontrar, y a la comisaría de familia, también por este apoyo, incondicional, pues de esta manera, concluimos nuestra actividad, y esperamos que sea, ameno, y que sea de manera, enriquecedora, para toda la familia, la que hemos trabajado, especialmente, que es de prevención, de consumo, de sustancias, psicoactivas, buen día para todos.